Eres una tonta y una irresponsable. ¡Dámelo! ¿Quién es Omar? ¡Dámelo! ¿Cómo has podido hacerme esto? No puedes tener tan poco respeto por ti misma. Te odio. ¿Para eso están por las madres? ¡Es mi cuerpo y hago lo que quiero! A mí también me parece que no sé lo que haces tú con él. ¡Pero me aguanto! ¡Maldacida! Pues no vuelvas a cometer el error de quedarte preñada. Sabes muy bien que eres vieja. Patética. No, solo digo que esta foto no significa que esté teniendo sexo con nadie. Déjame pensar que tus hijos son demasiado buenos como para hacer estas cosas. Quizá incluso hagan cosas peores. ¿Qué coño estás diciendo? Vamos a ver. Que todos hemos hecho estas tonterías alguna vez, de pequeños. ¿Qué tonterías? Pues esta es experimentación, sin mal. ¿Experimentación? Sí. Yo con 13 años no jugaba a ser estrella del porro. Vale, seguro que ya está arrepentida. No tiene vergüenza. Sí, vale. Mira, él le pregunta, ¿qué llevas puesto? Y tu hija contesta solo unas braguitas. A ver, envíame una foto, dice él. Y ella le envía una de la cara. ¿Y? ¿Es la cara? De la cara no, contesta él. Y ella le envía una de él. Vale, es un pie, Dios. El chico insiste durante 20 mensajes. ¿Ves? La está presionando. Mira lo que pone aquí. ¿Follarías conmigo con las luces encendidas o apagadas? ¿Con los calcetines puestos o sin ellos? ¿En qué posición? ¿Con qué canción de fondo? ¿Con condón o sin condón? Luego él promete que borrará la foto nada más verla y ella va y le envía esto. Vale, no quiero ver más. O esta sin cara, mira las pecas. Te he dicho que no quiero ver más. Es ella. Está piquita, ya, coño. Saca la lengua como una ramera. Que no insultes a nuestra hija. No insulto, no se lo estoy diciendo a la cara. Sí, la estás insultando, coño. Ahora ya. Si no quisiera enviar esto, haría una foto a la puerta de la casa y le diría, este es el único felpudo que vas a ver. Me ha quedado claro. Tu hija está produciendo pornografía infantil. ¿Qué coño estás diciendo? Vamos a ver, ¿cómo puedes acusar a una cría de un delito simplemente por ser estúpida? Que son las hormonas. ¿Sabes lo que le envié a él a cambio? ¿Qué? Lo siento. Bueno. ¿Eso es un iPhone 6? Cuatro. O cinco, no lo sé, me da igual. Esto no es un chico de 13 años. Imposible. No es para tanto. Es corrupción de menores. Vamos a ver. ¿Vosotros no habéis jugado de niños pequeños al tú me enseñas la tuya y yo te enseño la mía? No tiene por qué ser un adulto. Se llama Omar. Omar. Ese tío es marroquí. Y en su colegio no hay de esos. Pero no le conoce, realmente, ¿no? No lo sé. Si niega a hablar de él, se pone histérica. Normal. Le has cogido el móvil sin que se entere. Yo también estaría cabreado. A ti no te lo ha hecho todavía, ¿eh? Solo el que tiene algo que ocultar necesita privacidad. ¿A que sí? Le dije que no le pusiera clave al móvil cuando vi que la tenía. Claro, siempre encuentras una excusa. Siempre. Siempre acabo acertando. No es marroquí. ¿Qué? Pero está circuncidado. No puede ser árabe. A lo mejor ni se llama Omar. A lo mejor tiene 50 años. Es calvo y con barriga. Eso es lo que esperas. Y sus vecinos piensan que es una persona encantadora. Sí. Pero todos sabemos lo que es. Oye, ¿cómo adivinaste la clave del móvil? Era obvio. Pensaba que no era tan tonta. Desde luego a mí no ha salido. ¿Cómo no te voy a ocultar cosas? Si sabe que no respetas a nadie. ¿A nadie? Publica en su perfil lo que hace a cada segundo. ¿Y qué? Sube sus selfies en bañador y su estúpida poesía para que la vea cualquiera. Y soy yo la que viola su privacidad. Sí. Es ella que no tiene ningún pudor. Es una circuncidista. ¿Qué todo lo está diciendo? Vamos a ver. Es una circuncidista. Por favor, vámonos. No la dejaría hablar con extraños en la calle porque iba a dejarla hacerlo en internet. ¿Y no quiere que la espíe? Que no se conecte a la red. Si te lo tomas a la tremenda, se va a aterrar en banda. No vamos a poder saber realmente lo que está ocurriendo. Sí, soy siempre la mala. Si ya lo sé, estoy encasillada. ¿Qué le voy a hacer? Soy su madre, no su colega. Yo soy su colega. Soy yo su colega. ¿Sabes que a veces le escucho reírse en su cuarto hasta las cuatro de la madrugada, por lo menos? Chatea con Dios sabe quién hasta las tantas. No, no lo sé. No lo sé porque no me lo cuentas. Porque nunca me llamas cuando quieres decirme algo. Me mandas a los niños de mensajeros. Porque tú solo estás ahí los fines de semana para llevarlos al cine o al parque de atracciones. Eres papá de Disneylandia. ¿A ti te toca lo bueno? Yo luché. Luché por la custodia compartida. No sé si era tu mala. ¡Me va a reír! Pero si fue un alivio para ti. Para la escoba esa con faldas. ¿Cómo se llamaba? Era poco mayor que tú y esa. Claro que estás bien cubierta, ¿no? Estás bien servida. Entonces ahora te arrepientes y me llamas, ¿verdad? No puedo con tu hija. No puedo. Arréglalo tú. No. Tienes regalos de estúpido móvil del que no se separa ni un segundo. Todas sus amigas tenían uno. Todas sus amigas se hacen fotos porno y se las envían a pedófila. Parece que solo te importan esas puñeteras fotos en vez de preocuparte porque nuestra hija está creciendo demasiado rápido. Si la niña es una sinvergüenza la encarrilaremos. Lo que ahora realmente me preocupa es dónde están esas fotos. Esos pervertidos las coleccionan y se las intercambian por internet como si fueran cromos. Deberíamos llamar a la policía. ¿Qué haces? Tomar aliento para subir a hablar con tu hija. No puedo creer que te las haya enseñado. Vamos a ver, solo las he visto un momento, ¿vale? Es una zorra. No insultes a tu madre, ¿vale? No la insulto, no se lo estoy diciendo a la cara. ¿Cuál es su puto problema, papá? Es que no tengo derecho a que me deje en paz. Está preocupada. Y a mí me preocupa que se preocupe. Pero no puedo vivir así. No puedo tener una conversación por teléfono porque se pone a escuchar. Mira por encima de mi hombro cuando estoy al ordenador y... No sé qué busca siempre en el fondo de todos mis bolsillos. No lo hace con la intención de leírte, de verdad. Pues lo hace, papá. Lo hace. Publico cosas en internet para comunicarme con mis amigos. Para que mi madre se entere de todos los cotilleos de mi vida. Yo no husmeo en sus cosas. ¿Por qué ella se mete en lo mío? Las cosas son así, hija. Pues menuda mierda, papá. Ella solo quiere asegurarse que no estés en peligro. ¿Y por qué no me pregunta? Tan difícil es. Ah, muy bien. Vale. Dime, ¿quién es Omar? ¿Qué? El chico al que le has enviado las fotos. ¿Quién es? Todo el mundo lo hace. No, todo el mundo no. ¿Quién es Omar? Necesito hablar con él. Dime. Es solo un amigo. ¿Un amigo? Un amigo especial. ¿Ah, sí? ¿Qué esperabas conseguir a cambio de enviarle esas fotos? Nada. ¿Cómo que nada? Tú no te das cuenta que lo que has hecho puede ser un delito grave. ¿Qué? Producción y distribución de pornografía infantil. Por eso necesito hablar con ese chico. Dime, ¿quién es? Yo no pretendía crear porno. Solo quería gustarlo a un chico. ¿Quién es? ¿Es tu novio? No. No, pues él sale muy amigable en esas fotos. Si crees que me voy a pervertir por ver fotos de rabos, ¿por qué no me bloqueas las web porno? Esa boca, ¿vale? ¿Pero tú no te das cuenta que Internet es un sitio en el que no hay intimidad? Que esas fotos pueden estar en manos malintencionadas, que las muevas sin tu consentimiento. ¿No te das cuenta? Él nunca me haría daño. Ah, no, ¿eso crees? Todos los tíos son iguales, hija. Todos alardean de sus ligues. Esas fotos pueden estar ya en el móvil de un amigo de Omar. Y que este amigo se la pase a otro amigo, otro amigo, otro amigo y así en cadena. Perderías el control sobre las imágenes. Dime, ¿quién es Omar? Tú lo harías con las fotos de alguien. No, no, por supuesto que no. Ahora sois amigos, pero hoy si mañana dejáis de serlo, ¿eh? Y él por venganza las empieza a mover por el colegio, las sube a Facebook o a Instagram, ¿no te das cuenta? No quiero que sufras esa humillación, hija. Dime, ¿quién es? Solo un chico que me gusta, ¿vale? Vale. Quería que viese que soy atrevida. Una mujer de verdad. ¿Habéis tenido relaciones sexuales? Papá. Solo quiere asegurarme que no estás embarazada. Dime. Quitarme el móvil no evitará que me acueste con cualquiera. ¿Es Omar con quien chateas de madrugada? ¿Cómo sabes? ¿Qué? Lo sé. Te han escondido los micros. No, escúchate, oye reírte hasta altas horas de la noche. Yo también la escucho a ella, pero gemir como una zorra. ¡Basta ya! Vale, basta ya. ¿Qué quieres, papá? Están pared con pared. Rubén es gimnasta. ¡Basta ya! ¿Comprendes? ¡Que te calles! Están follando. ¡Que te calles! Se me revuelven las tripas, solo de pensarlo. Creo que están intentando tener un bebé. ¿Es tan patético? Te dolió mucho lo de Rubén, ¿no? ¿Qué? No. Sí. A ver, quiero decir. Que tu madre se acueste con tu entrenador es tan mochornoso como si subiera a Facebook una de esas fotos. ¿Por eso dejaste de ir a entrenar? Pero ya estoy bien. Yo sé que lo que me han crecido las tetas. ¿Puedes parar ya? Por favor. Es fácil de decir, no es tu hija. Estoy seguro que existe un término medio entre estar preocupada y estar histérica. ¿Sabías que la palabra histeria deriva del griego? Significa útero. De algo me sirvió estudiar clásicas. ¿No te das cuenta que siempre utilizas a tus hijos para defenderte? Siempre. Me pregunto cómo se las apaña tu madre. Repartiendo amor y conservando la cordura. Todavía te llama todos los días. Deberías preguntárselo. Mira. Cuando no te hagas la mártir es suficiente. Es fácil. Los hijos vuelven a los padres viejos, malvados y deprimentes. Deberías pensarte en dónde te estás metiendo antes de que sea tarde. Pues mira, es igual debería pensármelo. Y entonces los tíos dicen cosas como... ¡Eh, tú! ¡Mira qué culo! ¡Sí, tío! ¡Mira las tetas de esa! ¡Yo me la follaba! ¿Y tú no te los puedes quitar de encima o qué? Por eso nunca llevo falda al colegio, papá. Porque los tíos dicen cosas como... ¡Huela podrido! ¡Hoy no te has puesto fragas! O... ¡Mira! ¡Has dejado un surco en la silla! ¿Estás cachondo o abulando? Así, tal cual. O pasan por tu lado de los pasillos y te tocan el culo y es como... Por eso pegaste a ese chico en el recreo, ¿no? Va a mi clase y tal, pero... Yo estaba cansada. Se pasa el día diciéndome... ¡Me mandas una foto en bikini! ¡Me mandas una foto en sujetador! ¡Puedo correrme en tu cara! Y es como... ¡Perdona! A ver, ¿quién es su sano juicio le va a decir... ¡Venga, eyacula en mi cara! Ya. Un día le dije... ¡Sientémonos! Necesito comprender qué es lo que los tíos sacáis de ver tanto porno. Incluso le dije... ¡Venga! ¡Pónmelo y me lo explicas! ¿Y tú por qué no le cuentas todo esto a los profesores? Es que no lo entiendo, hija. Pues porque si eres un chivato ya sí que la has cagao. Les dices que paren, que no tiene gracia. Incluso a veces les das un tortazo, como hice yo. Pero solo paran si te ven enfadada de verdad o si les dices que tienes novio. ¿Tienes miedo de estos chicos? No, me aburren. Me parecen tan inmaduros. Omar te protege de ellos, ¿verdad? Si les digo que es mi novio, sí. Ah, pero me habías dicho que no era tu novio, que era tu amigo especial. Omar, ¿va a tu mismo colegio? No. ¿Qué edad tiene Omar? Joder. Omar, 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 Omar. ¿Puedes dejar de llamarle? Lleva todo el día con el teléfono apagado. Mi útero me dice que debo castrar a ese cabrón. Que seguro que es solo un crío con espinillas en la cara, que no te enteras. ¿Era lo que hacías tú con tus novios? ¿Les pedías fotos desnudas? Mira, sé un par de cosas o tres sobre adolescentes, ¿vale? Trabajo con ellos. Sí, se me olvidaba que tienes a varias nínfulas babeando a tu alrededor todo el día. Y a varias de las madres también. ¿Estás intentando ponerme celosa? Deja el teléfono, anda. ¿Qué? Eres tú, Omar. ¿Perdona? Dicen que tuviste una relación con una de tus chicas olímpicas. Y que todo se acabó cuando su madre se enteró. ¿Es verdad? No, eso no fue así exactamente. No, exactamente no. ¿Que tiras a las madres para después tirarte a las hijas? Contesta, Humber Humber. ¿Estás celosa de tu hija? ¿Es eso? ¡Qué estupidez, por favor! Pero mírate. Déjame en paz. ¿Estás celosa? Mira, hace un par de años tu hija vino a verme en un entrenamiento. ¿Eh? Llorando. Porque tenía la regla. Era su primera vez. Y tú le habías dado un tampón pero no habías dicho qué hacer con él. Yo le pregunté. ¿Tú lo has puesto? Y ella me dijo sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que creo que me lo has puesto por el agujero equivocado. ¿Te das cuenta? Ese es el tipo de madre que tú eres. Que no tienes tacto, coño. Que no tienes tacto con nadie. Conmigo tampoco. Hola, mi chochete. Me has estado llamando. ¿Omar? Sí. Hola. Soy el hermano de tu chochete. ¿El maricón? Sí, el maricón. Oye, ¿te puedo hacer una preguntita? Bueno. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Papá, no conozco a Omar. Le conocí por internet. Pero no lo he visto nunca en persona. ¿Y qué edad te ha dicho que tiene? 18. Pero yo le mintí. Le dije que tenía 16. Aparento más, ¿no? Estoy buena. Basta ya, hija. Basta ya. Papá, me gustan mayores que yo. Los chicos de mi edad son inmaduros. Y si aún es mayor, mucho más mayor. Y lo único que busca son fotos de niñas, ¿eh? Otro igual que mamá. La paranoia. Papá, me gustaría conocerle. Ya hemos hablado de qué edad. Pero no me he atrevo aún. Enví esas fotos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque es la única forma que... Que conozco de ser sexual. Pero... Sin meterme en líos. Ah. De... De decirnos que... Que confiamos el uno en el otro. ¿Entiendes? Entonces aún eres virgen. Joder. Entiendes, hija. Yo necesito saber qué ha hecho con esas fotos. Si se ha deshecho de ellas o se las ha dado a alguien, saber a quién. Papá. Sigo pensando en ti como... Como si fueras mi niña. Pero es que ya no soy una niña. Ya. ¿No os dais cuenta, eh? De que estoy creciendo. Que de hecho ya he crecido. Yo solo quiero protegerte. ¿Protegerme de qué? De la vida. Papi. ¿Puedo irme a vivir contigo? Por favor, no aguanta esta histérica. Venga, que ya tengo la maleta hecha. No te olvides del DNI. Y llévate el móvil. Te seguirán pruebas. Te llamamos y me preguntarán algo que no sé. Bueno, supongo que si tenemos que declarar nos avisarán, ¿no? Oye, perdóname por lo de antes, por favor. No sé qué he hecho. Ey, tranquila. Perdóname por mí. Espera, espera, espera. Es que tenía algo que decirte. No me asustes, ¿no? No. La in vitro ha funcionado. ¿Vas a ser papá? Mi amor. Ahora tienes que ser fuerte, ¿eh? Sí, ya lo sé. Tienes que tomar todas las precauciones, ¿eh? El embarazo de riesgo y todo eso, ya lo sé. Tengo mucha miedo. Pero todo va a ir bien, mi amor. Tú tú eres fuerte. Ya no sé. Tengo que irme. No te muevas del sofá, ¿eh? No. No. Enough o menos. Yeah. No. 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 ¿Qué pasa, mamá? Nada. Nada, hija. Estoy bien. Baja. ¿A dónde vas? Me voy a vivir con papá. Solo unos días, ¿vale? Solo unos días. Al final del trimestre la cambiamos de colegio, a uno que no sea mixto. Ya. ¿Dónde está Rubén? Ha ido a poner la denuncia a comisaría. ¿Qué? Hemos hablado con Omar. ¿Estáis locos? ¿No denunciasteis a nadie cuando lo de mi hermano? Porque ahora sí. ¿Qué pasa con tu hermano? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ha estado acostándose con hombres que le doblan la edad. Mamá le cogió el móvil a escondidas y descubrió unos chats en una aplicación de contactos. ¿Cómo? ¿Que tu hermano es gay? ¿No lo sabías? ¿No? A lo mejor es solo experimentación. Hola. Hola, hijo. ¿Ha pasado algo? No. Estamos celebrando. Voy a tener un bebé. Hola. ¡Bueno! Hola. Hola. ¿Qué pasa? Hoy va a tener un bebé. Gracias.